Feliz lunes y nos arrancamos y les parece porque hay que hacer el show y este fin de semana trascendió que la actriz Leticia Calderón había sido internada debido a que se contagió de la COVID-19. Ella escribió el jueves 14, literalmente dijo esto, corazones, no inicié este año como me hubiera gustado. Pese a todos los cuidados y vaya que los tuvo varios miembros de mi familia, incluyéndome, fuimos alcanzados por esta enfermedad, por lo que les pido nos incluyan en sus oraciones. Gracias. Sin embargo, dos días después se complicó su situación e informó, estoy internada pero muy bien atendida por un gran grupo de médicos, esto es de paciencia y tiempo, gracias a todos por su preocupación. Ahora, el viernes nos enteramos a través de Adistuñón, Adistuñón, a través de su cuenta de Twitter, viernes alrededor de las 7 de la noche, dos horas después de haber salido del aire, más o menos a esa hora. A esa hora empezó a pasar y yo me entero a las 10 y media de la noche, que es cuando... Pero ya el viernes en la noche ya era todo un escándalo y todos decían, todos posteábamos, según información de la periodista Adistuñón, titular de No lo Cuentes, de Imagen Televisión, Leticia Calderón. De No lo Cuentes. Perdón, No lo Cuentes, estaba pensando hace rato en No lo Cuentes por Lalo Hernández, en Paz Descanse, su compañero reportero, que tuve la suerte de trabajar a su lado y que empezó el programa, el anterior que ha sido aquí para Imagen. Y hablaba también de ti, Gustavo, te lo dijo. Éramos amigos, en Paz Descanse. No lo Cuentes, entonces he traído a Lalo toda la semana, todo el fin de semana lo traje aquí, 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 aquí. Perdón, de titular, regresando, titular de primera mano. ¿Cómo te enteras, Adis, del internamiento de Leti? Ok, les quiero compartir esto, porque ella me lo... Ella me permite, me autoriza decirlo, ¿eh? Estamos pendientes todos los medios de Leti Calderón, porque en efecto ella da a conocer que se contagia, pero no sabíamos la situación de una hospitalización. Ella me avisa a las 10 de la noche todo el proceso que estaba pasando. Es un aviso personal y como tal lo tengo que tomar. Fue una conversación entre dos personas, más allá de la situación de artista periodista. Hasta las 10 y media de la noche es que ella me dice, estoy hospitalizada, sí tuve que hospitalizarme, y ella me autoriza a comentarlo. Me dice, ¿puedes comentarlo? En ese momento es que yo digo, ok, tengo un compromiso, prendo, así como estaba en la sala de mi casa, como estaban las cosas, y con ese momento prendo Instagram Live y también mando esta información sobre que ella me estaba diciendo lo siguiente, que fue hospitalizada, que tuvo un tema de muy bajo registro de oxigenación, que siempre estuvieron los médicos pendientes de ella y que por tanto fue una decisión oportuna el hospitalizarse. Yo le pregunto por sus hijos y ella me dice, ¿están con sus hermanos? Yo, hermanos de ellos, sí, hermanos míos y hermanos de ellos. Es decir, que toda la familia integralmente estaba al cuidado de los menores. Todo lo que hemos podido saber a través de Adis tuyo, que ha sido la más cercana, yo también le mandé mensaje, me hizo favor, Leticia, de responderme, es que aparentemente está bien, pero esta enfermedad es muy traicionera, muy traicionera. Armando Manzano nos decía, se está recuperando muy bien, hay una gran mejoría. Y vean lo que pasó. Amigos míos, también. Entonces levantamos una oración por Leticia Calderón Leti y porque la requerimos como actriz. Ayer acabó su telenovela con un enorme éxito y le mandamos un beso a Leticia esperando que esté bien. Así es. Sí, así es. Bueno, solo comentar que Leti nos hacía bromas, ¿no? Nos mandábamos WhatsApp y me decía, mira cómo me lavo las manos, mira cómo me cuido, cómo me cuido a mis hijos. Es decir que, en efecto, no hay que confiarse. Los reporteros también quisimos obtener una opinión bastante polémica. ¿Acaso Yadira Carrillo sabe algo sobre el estado de salud de Leti Calderón? Sí, sí, sí. Claro, por supuesto, por supuesto, está muy, muy pendiente, sí, se movilizaron rapidísimo. Y sobre quién está el cuidado de Luciano y Carlo mientras su mamá está hospitalizada, esto dijo. Sí, su familia, claro. Sí, sí, los niños están bien y Juan está en contacto como todos los días vía telefónica. Antes de partir a su visita, la actriz fue contundente sobre sus deseos a Leticia, dejando claro si han existido pleitos entre ambas. Estamos muy pendientes, por supuesto, y con toda la fe de que esto va a salir como queremos, que salga, que esté con salud y que esté muy pronto afuera, feliz, contento. Nunca ha habido diferencias, de mi parte jamás ha habido una sola diferencia, nunca. Y le deseo lo mejor siempre, como siempre, como toda la vida. Gracias, con permiso. Ok, eso es lo que dice Yadira Carrillo, gracias por contestar, no sabemos si sea cierto o no, porque siempre las opiniones de Leti y de Yadi han sido totalmente opuestas. Cuando ella dice, no, es que Juan está pendiente de sus hijos, de Yadira, ¿no? Y nunca les habla. Es que los niños hablaban con su papá, nunca han hablado. Entonces ya no sabemos, agradecemos la buena onda de Yadira siempre para respondernos, pero no sabemos si sea cierto esto. Y fíjense, por otro lado, se le preguntó a Yadira Carrillo sobre las acusaciones en contra de su marido, el abogado Juan Enes, sobre presuntamente trasladar entre el 2005 y 2015 un total de 120 millones de dólares, 107 millones de euros en Andorra, un país blindado entonces por el secreto bancario. Vamos a ver qué nos dice. No, la justicia ya lo investigó por arriba, por abajo, por todos lados, en todo, claro, y está, gracias a Dios, perfectamente en orden todas sus cosas. Acuérdense que la prensa es la prensa. No tengo nada que decir, todo va muy bien, gracias a Dios. Pues, ¿qué va a decir ella? Oye, está limpio, entonces, ¿por qué no sale? Claro. Que más de... es que será ya casi cumplirá un año, ¿no? No, más de un año. Lleva ya un año y medio. Un año y medio. Lleva un año y medio. Y mira, al principio se hablaban de seis meses probablemente que estaría en este proceso y vería, pues, algún resultado. Ahora, estamos hablando de uno de los abogados penalistas más connotados del país, uno de los bufetes de abogados más importantes de este país, uno de los hombres más cercanos al poder, priista, entonces, y él no puede salir del bote, imagínense. Yo, fíjate que ahorita que estaba viendo esto, no podemos dejar de humanizar la circunstancia. Actualmente los niños, no sabemos si están contagiados o no, no, no lo ha dicho a mí personalmente, no me lo ha dicho Leti, pero son dos niños que tienen a un padre en la cárcel y a una mamá en el hospital. De acuerdo. O sea, pidamos por la salud de Leti. Y son chavitos a todo dar. Sí, sí, sí. Luciano y Carlos son chavitos a todo dar. Ojalá Leti se recupere y, bueno, que el señor Juan N. tenga la suerte que tenga que tener. Porque me queda claro que defensa no le falta, ni dinero para la defensa le falta. Bueno, de primera mano, el hijo del maestro Armando Manzanero, Juan Pablo, reveló, fíjese usted, si el gran, el maravilloso, el idolatrado, bueno, le decimos el sol, si Luis Miguel se ha comunicado con la familia o no, para darles el pésame por ese hombre que tanto le dio. Juan Pablo Manzanero, hijo menor de Armando Manzanero, enfatizó en exclusiva cómo han recibido las muestras de cariño para su familia tras el fallecimiento de su padre. Sonreímos con un dolor en el corazón, pero es parte de un duelo. Y pues estamos agradecidos con todas las personas que nos han brindado, mostrado sus mensajes de cariño y de amor. Sin embargo, una de las condolencias que ha causado polémica en el espectáculo por su inexistencia es la de Luis Miguel, pero la familia tiene una postura muy clara respecto al cantante. Te estás refiriendo a Luis Miguel. Yo a ese señor lo respeto, lo admiro. Lo admiro mucho. Conté una anécdota de él hace poco y fue fuera de contexto, pero realmente me da mucha tristeza que los medios transcriberse las cosas. Lo único que te puedo decir es que es un ídolo y con los ídolos no hay que meterse. O sea, nadie puede hablar mal de una persona que desde pequeño trabaja. Entonces la gente que trabaja, trabaja y eso hay que admirarlo mucho. Incluso Juan Pablo mostró su admiración por el sol como uno de los máximos intérpretes que su padre pudo tener. Luis Miguel hizo y mi padre hicieron una mancuerna que tanto mi padre como Luis Miguel se catapultaron en esas épocas de vuelta. Ellos ya eran grandes y se volvieron más grandes. Todas las personas que cantan con amor son dignas de poder cantar una canción de amor. Totalmente de acuerdo contigo. Es un ídolo, es el más grande, es el cantante más grande de la historia de este país que es México, aunque haya nacido el señor Luis Miguel en Puerto Rico, pero lejos de cualquier otro. Pero aquí la cosa es, Juan Pablo, responde lo que se te pregunta. ¿Ya se comunicó sí o no? ¿No? ¿Es que sí o no? No, no, la respuesta es no. No, 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 no hay comunicación. No, o sea, no le interesa a Luis Miguel, no le interesa. O sea, para Luis Miguel existe Luis Miguel, después Luis Miguel, por tercero Luis Miguel y al final Luis Miguel. Bueno, pues fíjate que siguiendo con Luis Miguel, de primera mano entrevisté al abogado de Araceli Arámbula, el licenciado Guillermo Pous, quien me reveló qué condiciones tiene Araceli Arámbula para permitir el uso de su imagen en la serie biográfica de El Sol de México. Escúchenme. Primero que nada, para hablar obviamente de esta serie de Luis Miguel, donde todos estamos esperando si aparecerá Araceli Arámbula o no. Pero primero que nada, preguntar si Luis Miguel se comunicó directamente con Araceli para platicarle de este proyecto. Hola, Mónica, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, lo que yo tengo entendido es no, no se comunicó Luis Miguel con la señora Arámbula. Fue directamente la productora quien tuvo una plática inicial y una única plática con ella para hacerle el planteamiento de la aparición o la utilización de su imagen en la serie. Eso fue solamente un acercamiento, nunca existió una propuesta formal, no existieron negociaciones. Tuve contacto con la productora, tuve algunas videoconferencias y fue que le hicimos saber cuál era nuestra posición, cuáles eran las razones y se ratificó, como lo hizo la señora Arámbula desde un principio, es no tiene intención ni pretende dar la autorización para que se utilice su imagen vinculada a la serie Luis Miguel. ¿Se podría negociar con la productora por alguna cantidad de dinero? Claro, a ver, no solamente porque la señora Arámbula sea una celebridad, una figura pública, una actriz o una cantante, todos tenemos derecho sobre la propia imagen, todos podemos decidir si se utiliza o no y en qué condiciones. En este caso, independientemente de ser la figura pública, lo que marca la diferencia es la cuantificación que podría hacerse para autorizar el uso de la imagen y por otra parte, la contingencia que podría existir en caso que se utilice sin autorización por los daños y perjuicios que pudieran ocasionar. La imagen no solamente involucra el nombre, no el nombre de pila y el patronímico, la representación gráfica, los distintivos visuales que pudieran estar involucrados, las características psicológicas, los comportamientos, las reacciones, la línea de tiempo, las vivencias, cualquier elemento que permita identificar a una persona o a un personaje. Si se llega a identificar, lo cual no es difícil que se logre, que se trata de esta persona en este personaje que se encuentre reflejado, claramente hay un uso no autorizado de la imagen y eso es lo que tiene la contingencia y la consecuencia. En el caso de Araceli, ella ha pedido la revisión de un guión en caso de que se diera una negociación, y ella llegar a aceptar, autorizar el uso de su imagen como parte de la negociación, evidentemente sería la participación para revisar, es decir, no que intervenga en la parte creativa, pero sí su participación en la narrativa biográfica de qué sucedió, cómo sucedió, de qué manera se llevó a cabo, porque sin duda alguna nadie lo va a poder contar mejor que ella. La señora Arámbula es la cereza del pastel, la trascendencia e importancia que existe de la señora Arámbula en la vida del protagonista es única y por completo relevante, la única persona que le dio la estabilidad emocional para poder humanizarlo, en el seno de una familia, en una relación personal, en una situación sentimental, habiendo procreado dos hijos y habiéndolos, no solamente reconocido, sino presentado públicamente. La cantidad de la serie de Luis Miguel. Luis Miguel es el padre, ¿puede dar la autorización para que los niños o la figura de los niños, los personajes aparecieran en la serie? No, no lo puede hacer, siguen siendo menores de edad y en la condición en la que puede encontrarse el convenio que existe para la custodia, patria, potestad y demás decisiones que tengan que ver con los menores, debe existir el consenso de ambos, por lo cual de ninguna manera sería, y además esto me gustaría aclararlo mucho, sin que tengamos la confirmación, por lo menos sabemos de buena fe que el propio protagonista no tiene intención alguna de que se haga mención, referencia o alusión a sus hijos, pero es firme además la posición de la señora Arámbula, por ninguna razón, a pesar de que ella participe o autorice el uso de su imagen en la serie, permitiría de ninguna manera exponer, y exponer me refiero a hacer referencia a sus dos hijos. A ver, a ver, Araceli no va a salir en la parte dos que ya está grabada, Araceli Luis Miguel sería, según informe de Mónica Noguera, que es la que entrevistó a Pous, en la tercera parte, pero lo que yo entiendo es que va a quedar trunca, porque si Araceli sale, podrán hablar del noviazgo, pero si no sale, no puede ni mencionar que tuvo hijos, es más, y aunque salga ella, no se puede mencionar a los hijos, entonces algo tan importante, ¿se lo van a brincar o qué? Hay que estar pendientes. Muy buena entrevista, Mónica. Lo que esperaba Laura Zapata que fuera una bella celebración de cumpleaños, imagínese, no, si no, imagínelo usted, para su abuelita, doña Eva Mange, quien hoy llega a los 103 años de edad, pues se convirtió en indignación total. A ver las condiciones en las que se encontraba. Ella escribió lo siguiente, Ella es mi guerrera y la amo. Hoy cumple 103 años, ilusionada y feliz, me aislé para verla y festejarla. Con gran ilusión cumplí todos los protocolos para asistir a su cumpleaños. Pasé la prueba del COVID-19, pero la felicidad se convirtió en gran dolor, porque así la encontré. ¡Ay, Dios! Y continúa, bueno, estos son los cuidados, entre comillas, que le han procurado a mi abuela. Tiene nueve escaras de cúbito. ¿De cúbito? De cúbito. No puedo creer que esto esté sucediendo, situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy, por fin, pude ver todo el daño ocasionado. He tomado cartas en el asunto. ¡Cárcel a los responsables! Por otro lado, también Thalía hizo pública su angustia ante la noticia. Hoy, 18 de enero del año en curso, hasta el día de hoy, deberíamos de estar celebrando el cumpleaños 103 de nuestra amada abuela, doña Eva Mange Márquez. Más lejos de una celebración, nos encontramos en una situación de angustia y gran sorpresa, ya que hemos encontrado a nuestra abuela en condiciones totalmente inaceptables. Por ahora, no podemos dar tantos detalles de lo acontecido a su salud, pero en esos momentos sí quisieros pedirles una oración por ella, oraciones y luz para que recupere pronto la salud que se ha visto comprometida. A ver, les vamos a platicar un poquito lo que yo entiendo. Doña Eva Mange está en una casa de asistencia, en un asilo de viejitos. Y ahorita, por el tema del COVID, no pueden ir a visitarla con la frecuencia que quisiera. Entonces, por el cumpleaños de doña Eva Mange, el día de ayer, o hoy, no sé qué día ayer, yo creo, Laura Zapata, se hizo la prueba COVID y llevaba todas las protecciones necesarias para no contagiar ni a su abuelita ni a ningún otro de las personas que están en este lugar para personas de la tercera edad. Al llegar, ¿con qué se encuentra? Con que la abuelita, doña Eva, está en pésimas condiciones, está lastimada, está echagada y eso quiere decir que hay una... que no les importa, que la han dejado ahí. Así como a la mamá del señor Eduardo Yañez en un momento que la deja con los cuidadores y entiendo que estos cuidadores por los maltratos, incluso la señora pierde un brazo, cosa que me parece sumamente grave. Y yo creo, y hacemos un llamado a las autoridades que se haga una investigación, porque si hubo una negligencia médica profesional de parte de este lugar, que se vaya hasta las últimas consecuencias. No, por supuesto. Porque siempre con los grupos más vulnerables, con las personas que menos se pueden defender, es cuando abusan de ellos y de ellas. Cuando es una clínica de recuperación de adictos, cuando es una granja, cuando son niños, cuando son personas en condiciones de calle o cuando son personas de la tercera edad. Y ahorita aprovechando que por la pandemia no puedo ir a ver a mi mamá o a mi abuelita o a mi tía o a mi abuelo y demás, hacen este tipo de fregaderas. ¿Y crees que las están cuidando? Fíjate, cuando se refiere a este término, úlceras de cúbito, ¿de cúbito? Sí. Pues sigo con mi cúbito. De cúbito son lesiones... Si no es que no es médica, tampoco no pasa nada. Son lesiones... Ay, gracias, amigos. Son lesiones en la piel y el tejido inferior que resultan de una presión prolongada sobre la piel. Imagínense cuánto tiempo... Mira, Monagos... ¿Cuánto tiempo? Un segundito. En la mayoría de los casos, las escaras se manifiestan en la piel que recubre las partes óseas del cuerpo como talones, tobillos, caderas y codos. Sí. Y quien haya tenido alguna vez algún enfermito, seguramente usted estará de acuerdo porque esto uno lo sabe. Estas llagas, estas úlceras cutáneas se generan no de un día, de dos, se generan de varios días de que el enfermito no lo volteen. Lo tienes que estar volteando, poniéndole talco, atendiendo, porque si no se dan estos llamados besos del diablo, se les llamaba así en mi pueblo, porque era del abandono, de que dejas a alguien postrado por días o semanas y esto duele muchísimo. ¿Cómo es posible que estos lugares que cobran lo que cobran te engañen así, usen así? Vaya, aprovechen el dinero que deberían aprovechar en no sé qué cosa, menos en cuidar a quien tienen que cuidar. Porque no son baratos estos lugares. Aparte es una cuestión de humanidad. Una persona de la tercera edad se supone que tú, como la institución esta, se publicita como una institución donde salvaguardan la integridad y la felicidad de una persona de la tercera edad. Entonces se lo pintan muy bonito y mire aquí las actividades y va aquí a jugar cartas y aquí va a ver la tele y va a platicar aquí y la hora del café y demás. Cuando la realidad es que un abandono de esta naturaleza. Hoy en la mañana hablé con Laura, estaba enchilada, estaba enchilada, es poco. Y yo no sabía, yo no sabía, me dice, ay, amigo, pues ve lo que pasó, lo puse ahí en Chacaleo y en las redes y ya fue cuando me metí, ya fue cuando me di cuenta. Te mandamos un abrazo, Laura, un beso a doña Eva, manje a todas las nietas y ojalá sí se llegue hasta las últimas consecuencias porque no se vale. Ahora, ojo, Laura hace esto por el bien de su abuela, para que tenga el mejor de los cuidados. O sea, el abandono es por parte de la institución, Karen. Totalmente. Totalmente. Laura no tiene el tiempo o sea, tiene que salir a trabajar. ¿Quién va a cuidar a doña Eva? Entonces, hay momentos en que uno cree que los mejores lugares son estas casas de asistencia para personas de la tercera edad. Claro, estoy confiando en eso. Por ejemplo, Alexis Ayala, él tiene... su mamá está en un lugar de esos y dice, a ver, Gustavo, no hay mejor lugar donde puede estar mi mamá que aquí. Hablo con ella todos los días, tengo videoconferencias, ve personas de su edad, juega cartas, está muy contenta, muy entretenida. Aquí en la casa se me cayó dos veces, un día se rompió, no sé qué. Entonces, bueno, son diferentes ópticas, pero tampoco podemos... se puede permitir un abandono de esta naturaleza, ¿no? Y más como dices, también, Adis, cómo la cuidan ellas, todas, cada una de ellas, lamentablemente. Correcto. Adis.